El asunto de los Viris, de la relación de la directiva del Sevilla con parte de la afición del club y de Javier Tebas está provocando posiblemente la mayor fractura social o el inicio de la mayor fractura social que se ha producido en el Sevilla en las últimas temporadas. Prácticamente la mayor desde la época de Manolo Jiménez, cuando más se discutía en la grada del Pijuán, pero era por temas deportivos en torno a la idoneidad de que aquel entrenador sigiese siendo el que llevase deportivamente los designios de la entidad. Hay cuatro elementos fundamentales en esta historia. El primero y el más importante es Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Tebas está completamente enfrentado con el Sevilla. La relación no es buena, no lo es con el club, no lo es con la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando y con su presidente, Ramón Somalo, y Tebas está como loco por cerrar el estadio Ramón Sánchez Pijuán. Toda esta guerra de los derechos televisivos y los enfrentamientos que también tuvo con José María del Nido contribuyeron a que Tebas no vea al Sevilla como uno de sus clubes más cercanos. Evidentemente, Tebas está muy al servicio de lo que digan Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, también el Atlético de Madrid en algunos aspectos, y el Sevilla lo tiene mal si se enfrenta a Tebas. Y ya se está empezando, ojo con esto, a enfrentar con el presidente de la Liga. El segundo agente de todo esto es el propio club. El club empezó teniendo muy buenas relaciones en el mandato de José Castro con los Viris y esas relaciones se han roto completamente. Los Viris entienden que el club no les defiende y el club entiende que los Viris están perjudicando intencionadamente al Sevilla para hacerse notar. En esta historia es difícil discernir hasta qué punto tiene la culpa el Sevilla de lo que está sucediendo. Evidentemente, los mensajes públicos de Sevilla van encaminados a acabar con este tipo de comportamientos, con los insultos en la grada o con la violencia fuera del estadio. En eso el Sevilla está cumpliendo. Pero también es cierto que no está consiguiendo aunar todas las voluntades de la grada del estadio Ramón Sánchez Pijuan. Tercer elemento, los propios Viris. Los Viris no están por la labor. Es evidente que los Viris no están ayudando. Podrían no insultar, podrían ajustarse a lo que han hablado algunos miembros de su peña con la directiva de Sevilla y con otros elementos de otras zonas del Ramón Sánchez Pijuan en algunas reuniones, pero no lo están haciendo. Esos interlocutores de los Viris ya dejaron claro en esas reuniones que ellos no pueden controlar a todos los que se sientan en su zona o en las zonas aledañas. Pero está claro que no están poniendo de su voluntad para que se acaben los insultos en el estadio del Sevilla. Insisto, su justificación es que no se sienten amparados en otros asuntos por el club. Creo que le están haciendo daño al Sevilla. También creo que deberían llegar a algún tipo de acuerdo con el club, que deberían poner de su parte. Y luego está el resto del estadio, el resto de la grada. Para mí, los grandes perjudicados de toda esta historia. Está claro que ellos ven cómo la imagen del Sevilla se deteriora, cómo en los medios de comunicación nacionales se defiende a los equipos de Madrid y no se ataca al Barcelona por miedo y se ataca, sin embargo, a los equipos de Sevilla porque hay repercusión, pero hay poca defensa, hay poca capacidad de maniobra desde Sevilla para defenderse tanto en los medios de comunicación como en los propios clubes y esto, insisto, lo están sufriendo los aficionados del Sevilla. Yo solo voy a decir un par de cosas. Los asesinos están en Madrid, los que han matado están en Madrid y eso es una evidencia. Los delincuentes están en todas partes, en todas las gradas de todos los estadios españoles hay delincuentes haciendo cosas malas prácticamente cada fin de semana en cada estadio y por supuesto en las calles porque su manera de delinquir no se acaba en los límites de las gradas de un campo de fútbol el día que su equipo juega en su propio estadio y en tercer lugar quiero decir que evidentemente están persiguiendo al Sevilla de una manera claramente voluntaria. ¿Por qué le están persiguiendo? No porque mientan, sino porque omiten decir la verdad de lo que pasa en otros estadios con lo cual evidentemente van a pagar solo el Sevilla por lo que pasa cada domingo en su estadio el Betis por lo que pasó con la expareja de Rubén Castro y poco más porque los delegados informadores que van a otros estadios no informan sobre lo que está sucediendo allí. Señor Tebas, trate a todos por igual. Sepa usted que los asesinos están en Madrid porque allí se ha asesinado hace muy poquito tiempo y que posiblemente el frente atlético sea la peor hinchada o la más peligrosa hinchada de este país y si no lo es, está muy cerquita de serlo. Por lo demás, que lleguen a un acuerdo el Sevilla y los Viris porque el gran perjudicado es el propio club, la entidad y evidentemente el resto de la grada.